En el incumplimiento de mis derechos dirigido a la conducta humana con poder de legislarla o de cambiarla cuando la sociedad se pone a enfrentar la decadencia llena de evidencia en la intransigencia de la delincuencia como una eminencia sin consecuencia viendo la diferencia en un mundo de sombras lleno de prostitución y drogas ahora te asombra, no te escondas mientras las bombas explotan le darás una oportunidad a la paz o solo te olvidarás de la guerra en Irak existe el divide y reinarás y Bush apelará por la paz mundial y con que lo logrará listo para accionar su arma nuclear que no para de fabricar como un puto demonio con el poder del plutonio para quedarse con el petróleo siendo tacaño buscando el uranio peligrando al mundo vamos devastando creando desastres naturales y nos quejamos pero somos nosotros quienes los creamos cuando contaminamos en este tono destruyendo la capa de ozono ahora él acaba de confesar que en su trabajo se pone a llorar creando miles de injusticias, hablando sin pericias, confesándose en jodidas entrevistas siendo un optimista confiado, buscando un abogado, siendo acusado de ser amigo del diablo aún no he sido sentenciado, he sido exasperado y criticado como otro romano por la espalda apuñalado en el desarrollo equilibrado del crimen organizado fortaleciendo el mercado en este sistema globalizado dominado desde el cuaternario estrafalario por el vocabulario del poder monetario en esta escena destruyendo el planeta preocupados por la cotización de la moneda perdiendo el ecosistema aquellas gigantescas fuerzas que hacen que te estremezcas a punto de explotar el pánico te consumirá por la crisis económica mundial y la amenaza nuclear con las armas químicas escondidas en bases con tecnologías restringidas inundando de paranoias con lógica por las armas biológicas las peces simbióticas y sustancias tóxicas altamente peligrosas tu mente cínica rodeada de sustancias corruptivas mientras los presidentes nos mienten sobre cuidar el medio ambiente sin sentido elocuente siendo negligente procurando el billete destruirás la corteza terrestre y la venderás petróleo a los extraterrestres cortando árboles con un machete y dejarás a la fauna silvestre sentada en un taburete y cuando el oxígeno empiece a faltar ya no podrás respirar y no lo podrás comprar ahora el aire enviciado contaminado con el humo de tus autos caros tus rumones devastados el caballero bondinero del distrito financiero es un ser muy traicionero amigo del funebrero que se regocija del alma llena de avaricia y de codicia y la envidia de los consumistas con la ambición de tener más hasta que al mundo lo hagamos reventar donde todos nuestros residuos van a parar al mar así que no pares de comprar como un calamar baja con tu computadora al mar y que la consuma la sal planeta tierra mierda me voy a vivir a la selva en esta ciudad estoy rodeado de hijos de puta así que voy a ir a la puta jungla así que no te alteres cuando me muerda una serpiente culpa y presidente culpa lo de mil muertes y de la contaminación del ambiente casi muerto en el desierto me murió un coyote consumiendo pello de pello de asesino he sido mordido o todo ha sido un delirio me siento morido resolvido por un zumbido ahora estoy perdido en un maldito laberinto soy otro maldito yo también contamino estoy perdido realmente jodido jodido como el futuro de los niños viendo el planeta hecho mierda en un núcleo sin aire puro todos somos locos por el derretimiento de los polos y y y y y y y